Nunca más queremos que pase en nuestro país sobre el acceso a la verdad, sobre el acceso a la no repetición y sobre la cantidad de casos que seguramente podrán abrirse a raíz de una gran discusión pública sobre este que podría ser el juicio de expresidentes, pero también autoridades que han cometido delitos, que han traicionado a la ciudadanía y que le han dado la espalda a su función constitucional o a su función básica como funcional. Hacemos un llamado a la ciudadanía a que no pierda de vista este proceso, a que se sume y por supuesto desde donde estemos siempre estaremos acompañando este esfuerzo ciudadano que es valioso para que se convierta y se haga costumbre la democracia participativa para que cada vez más sea la ciudadanía el motor de los cambios y quien vaya poniendo la agenda pública. Es lamentable que durante todo este proceso los grandes medios de comunicación no le dieron la cobertura necesaria a una hazaña ciudadana que no es menor. Esperemos que de aquí hasta que se realice la consulta y con todo el debate que se dará y con todas las actividades que seguramente el Comité Promotor estará realizando, los medios de comunicación le presten atención a ese gran ejercicio ciudadano que seguramente formará parte de la historia cívica de nuestro país. Ahí está Vicente, justamente retoma este tema de los medios de comunicación, el rol que ha jugado, que hemos sido medios independientes fundamentalmente quienes le hemos dado seguimiento a esta hazaña, como lo denomina esta hazaña histórica, Citlali, hoy secretaria de Morena, ex senadora, y pues bueno, ahí están esas declaraciones y vamos a seguir, creo que ese es el mensaje, vamos a seguir de la mano de la gente que nos apoyó y la gente que quiere construir ese otro país. Gracias, mi querida Alina Duarte, gran enlace, gran información, gran logro y seguimos nosotros sin máscara respaldando esta petición, este clamor ciudadano. Te mando un abrazo, querida Alina. Un abrazo a ti, Vicente, y saludos a todos, el auditorio de Sin Censura. Es Alina Duarte, nuestra corresponsal, hablando sin pelos en la lengua, sin censura. Antes de ir con...